Bueno, aquí estamos en Minecraft Cobramos, estos son el top 1, 2, 3, 4, 5 El top 5, sí, ya lo vi bien Bueno, para empezar vamos a dormirnos, vamos a darle vuelta Que me hicieron a ver Niño Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, ya Ya despertamos El primer truco Es la, oh, qué mierda, quién entró un puto Ok, ya Bueno, esto se llama la muralla invisible Bueno, como verán No han de saber por qué Bueno, se trata de que No pueda pasar el Estamos en línea, que no puede pasar el otro menso Miren, podemos pasar, ¿no? A ver, antes es el menso Ven, ven para acá, pásale Bueno, podemos pasar Pero agarramos Tronamos eso, ¿no? Quita Y ponemos Ponemos A ver, a ver, a ver ¿Qué ponemos? Alfombra Ajá, acá está Hacemos un Hacemos un 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 marco de dos De tres por dos Y, como verán Ya no pasamos Ya no pasamos Pasamos Ya no Miren Lo volvemos a regresar Ok Volvemos a regresar Y pasamos Bueno, ese fue el primer truco El siguiente truco Es Sí, es este Bueno, como verán Aquí, este se llama el cañón de flechas Agarramos Tomamos un arco Bueno Ponemos la La de ladrillo Dinamita Y Una Un cubo de arena Le empezamos a dar Al cubo de arena Cobran ya Ya está, ¿no? Y agarramos ¿Qué hizo? Y Empezarán a dar vueltas Le damos Y saltarán Y Pum Bueno Ahora Sigue el elevador Como verán El elevador es así Ponemos Un No Un marco de Cuatro Pero sin Las esquinas Y después Ponemos la espada Y Subimos normalmente Como una escalera Ese Se le llama el elevador Vamos por el cuarto Bueno Cobran Este Te puedes meter A un Un cofre Como se meten Poniendo Debajo del cofre Un minicard Y El cofre arriba Ajá Minicard Pero que no me parece Que diablos Oh Si Me faltó uno Ponemos el minicard O Ponemos Los baúles O Quilach Ponemos Ponemos Aquí Un Un Cubo Y el baúl Agarramos Ponemos el minicard Y Esto Y ya Y Ponemos Ok Ya no me aparece Es en la esquina Right Y ya estamos adentro A ver Como veo Como verán Estamos adentro Del cofre Vean Ya estamos Nos salimos Como verán Estamos adentro Y Listo Cobran Nos metemos Nos metemos Volvemos a meter Donde ¿Cuál es Que ni te No A ver Right No me escuto Y Ya estamos 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 Esperemos Esperemos a que entre Oh Ya se apagó Mi pantalla Oh Ya está ¿Cuál es Que grande estamos Adentro del Cofre Meterse Debajo Un cofre No nos ven Y podemos Abrir Esta Mira A ver Como veo Como veo Así Ya Estoy Adentro Y Listo Así Es Como se Pueden Terminar Un cofre El siguiente Truco La silla Entonces Un minicard ¿Cómo se Llaman Esas Cosas? Un minicard ¿No? Una ¿Qué? ¿Cómo se Llaman? Trap Dump Minicard Una Puerta Y La De madera Ahora Le volvemos A poner Right Y verán Que estamos Sentados Verán Le pongo La 3D Y Como verán Ahí estoy Sentado Y Así Se hace Esto Bueno El siguiente Truco Parece que Son todos El video Fue Esto Y Ahora Nos Vamos Nos Nos Vamos Y Nos Volvemos A Meter H De H H H H H H H Gracias.